¡Ni muros, ni bañas nos van a separar! ¡Ni bañas nos van a separar! Pues bueno, hemos vuelto a salir hoy a la calle para reivindicar la llegada a Anafarroa de las personas que están varadas tanto en Grecia, en Turquía, en cualquier lugar, en la frontera sur, Ceuta y Melilla, para convertir de una vez por todas a Anafarroa en un lugar de acogida real, ya que está llegando la gente con cuentagotas y encima la acogida que estamos brindando por ahora es bastante deficiente, por así decirlo. Entonces hemos vuelto a salir para reivindicar ese derecho del movimiento de las personas, para pedir pasajes seguros, para exigir el no colaboracionismo con las guerras por parte de nuestros gobiernos y al final, pues bueno, incidir un poco en las causas estructurales que provocan todas estas migraciones. Huimos de mi país sobre la situación política, como en mi país hay una dictadora durante 23 años, entonces, como ya no podemos vivir en mi país, huimos desde el mayo, que hay personas que vienen de la situación de guerra, que no tienen nada en su país y me parece que podemos aceptar más, a nosotros también. Estamos aquí porque ya no podemos vivir en nuestro país, ya no tenemos otra oportunidad para vivir. Queremos vivir como vosotros, trabajar, pagar nuestros gastos, tener familia, tener casa, vivir como normal personas y entonces me parece que somos iguales y hay que aceptar un poco más. Gracias.